Vamos a mostrar entonces como Dalí le enseña a cruzar la calle. Still. El Lupe ve la orden. Entonces para. Muy bien. Go. Va a estar amarrada Dalí. Entonces cuando él para y voltea a mirar, ella se ve obligada a parar y voltear a mirar. Still. Esperamos que el semáforo está en rojo. Esperamos que cambie. No vienen carros. Y se les da la orden. Muy bien. Com. Y Dalí se mueve. Lupe se mueve con él. Y así Dalí trabaja como perro guía. Para que vean que no solo se la pasa de lindo acostado en el sofá. Durmiendo y jugando con los gatos. Hasta luego. их 분�. Sonidos. 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 Sonidos.